Acompañando desde el municipio la celebración por el aniversario del barrio y bueno, también reconocer la tarea de las instituciones que se pusieron un poco como objetivo hacer esta celebración con artistas locales, con artesanos, con bueno, en fin, un montón de actividades para la familia. Sabemos que estamos en una gestión que encabeza nuestro intendente Julio Zamora que es dejar a los vecinos y a las vecinas. Y bueno, los vecinos se organizan cuando hay una iniciativa, por supuesto el municipio acompaña, acompaña con recursos, con apoyo directamente para poder hacer este tipo de fiestas populares. Acá estamos con la Cámara de Comercio, distintas organizaciones, la delegación trabajó inmensamente con todos los dispositivos del barrio, las organizaciones sociales, los comedores, los merenderos, la Cámara de Comercio, la verdad que es la primera vez que lo pueden festejar y de una manera es un placer ver la cara de la gente, de poder hacer esta fiesta en la comunidad. Así que estamos realmente pasando una tarde preciosa. Esta posibilidad es para escuchar, para estar cerca, para ver la problemática, para poder acompañar básicamente todo el equipo de la municipalidad y más que nada junto al vecino, poniéndole oído, estando muy cerquita, escuchando y acompañando. Tuvimos el acompañamiento del municipio, la verdad que muy, muy, muy predispuesto, nos brindaron casi todo, así que agradecido al municipio, a la delegación y a mis compañeros de la Cámara de Comercio. Tan querido donde eché raíces. Han pasado muchas etapas del barrio, donde nos hemos fusionado, donde todos hemos entendido que el laburo en comunión es la única posibilidad de poder avanzar, de poder crecer. La vida tiene un solo objetivo, que es acompañarnos y compartirla. O sea que, obviamente que debíamos que estar.